¡Bienvenidos al canal de MadaKiva! Hoy os vamos a hablar del Día del Cómic Gratis. El Día del Cómic Gratis es una iniciativa que nació en Estados Unidos y se celebra en España el segundo sábado de cada mayo. El segundo sábado de cada mayo vosotros podéis venir a las tiendas que participamos en el Día del Cómic Gratis y solo por venir os podéis llevar uno, dos, dependiendo de los ejemplares que queden, de forma totalmente gratuita. No tenéis que hacer ninguna compra, nada, solo tenéis que venir a ver cuáles son las novedades que han sacado. Cómics como por ejemplo estos que salieron el año pasado, un avance de La Espada de las Heras que ha salido el volumen hace poquito, un avance del número uno de Red Sonja, el Ministerio del Tiempo, el avance del cómic que salió del Ministerio del Tiempo, también estos son algunos de los ejemplos de los cómics que os podéis encontrar. También hay cómics exclusivos, no solo avances, como es el caso de Marvel, cómics que solo se pueden conseguir el día del cómic gratis y que son de tirada muy limitada. Os aconsejamos que vengáis a primera hora para llevaros vuestro ejemplar gratuito. Ya sabéis, segundo sábado de mayo, venís y os lleváis cómics gratis para que los disfrutéis en casa, para que los coleccionéis, para que hagáis lo que queráis y además sacaremos un descuento especial del 10% en toda la literatura que tenemos en la tienda. Podéis venir y completar vuestras colecciones con un precio mucho más reducido y así todos juntos celebramos el día del cómic gratis. Os esperamos, un saludo, hasta luego. Por cierto, os dejo aquí arriba una tarjeta del vídeo de por dónde empiezo a leer Universo Marvel. Dentro de poco sacaremos uno de DC. Si quieres estar al tanto de todos nuestros vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita, no te perderás ninguno de ellos. Gracias por el like, hasta luego.